Bueno, en este momento voy a enlazarme con mi compañero Talo Mata, él está en la Escuela de Enfermería de la Secretaría de la Defensa Nacional. Querido Talo, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Cómo estás Paco? Muy buenos días, iniciando esta nueva semana del 2022. Pues es un orgullo verdaderamente conmemorar el Día del Maestro que fue ayer, pero pues el maestro militar también destaca en nuestro país porque tiene diferentes formaciones, ¿no? Lo sabemos primero como militares y posteriormente o al mismo tiempo pues también una docencia que se imparte. En este caso, como ya lo mencionabas, aquí en la Escuela Militar de Enfermería de la Secretaría de la Defensa Nacional podemos ver a los alumnos y alumnas que toman estas asignaturas de enfermería, es muy importante lo que ellos aprenden en este lugar. Y los maestros, aquí cabe destacar, y ahorita lo vamos a platicar, cabe destacar que pueden ser civiles o militares, pero pues obviamente deben de tener una preparación especial. Estamos aquí con el Teniente Coronel Hernández Vielma. Nombre y cargo completos, por favor, Teniente Coronel, gracias por recibirnos antes que cualquier cosa. No, al contrario, buenos días a todos. Es un privilegio y un honor tenerlos aquí en las instalaciones de la Escuela Militar de Enfermería de la Secretaría de la Defensa Nacional. Aquí es donde se prepara al personal que va a prestar sus servicios en los diferentes escalones sanitarios. Como verán ustedes, son instalaciones muy bien equipadas. El personal realiza prácticas teóricas, pero no basta con ello, sino en la práctica ya desempeña en sus actividades, en los hospitales, en las clínicas. Y el Ejército y Fuerza Aérea Mexicano se está preparando constantemente a su personal, con profesores que tienen una amplia trayectoria profesional y que se capacitan día a día para dar lo mejor de sí y preparar al personal en la medicina, en el ámbito en que se desempeñan. Por ejemplo, aquí vemos un aula que es media simulación, alta simulación. Acá alta simulación también, ¿en qué los preparan? Porque vemos ahí un paciente, son maniquíes que estaría en un proceso de parto. Es correcto, aquí ya los profesores, los disentes llevan a cabo prácticas ya más delicadas y más enfocadas a lo que van a hacer en un área del hospital, ya en donde la paciente viene o está terminando su periodo de gestación y es aquí donde ellas y ellos se atienden o les dan la preparación adecuada. Oiga, seguimos haciendo el recorrido. También nos comentaba hace un momento, le decía yo a Paco Sea y al público de Imagen Televisión, que los maestros que llegan aquí pueden ser civiles o pueden ser militares, pero ahora sí que tienen que cumplir un requisito, ¿cuáles serían? Claro que sí, ellos deben de tener vocación de servicio, deben tener lealtad individual, altos valores éticos y morales para que puedan transmitir sus conocimientos o compartir sus conocimientos a las nuevas generaciones. Aproximadamente tenemos 200 civiles como docentes y 180 militares. Los militares son personal que ya se retiró del servicio del Ejército y de la Fuerza Aérea, pero que por esa vocación que tiene desea continuar prestando sus servicios, pero ahora impartiendo clases. ¿En dónde? En los diferentes planteles del sistema educativo militar. El sistema educativo militar es un sistema robusto. Quienes ingresan a los planteles de formación son personas que ya culminaron satisfactoriamente su proceso de admisión a los diferentes planteles y de ellos se va nutriendo el sistema educativo y a ellos es a los que se les va impartiendo la enseñanza-aprendizaje para continuar con su preparación profesional. De este lado vamos a terminar el recorrido acá en el área de baja simulación. De veras que qué importante ser, pertenecer a la Secretaría de la Defensa Nacional, al Ejército Mexicano y también este es el laboratorio también, Paco, que podemos ver. También es de práctica, de simulación, hay teoría también, pero, por ejemplo, pues entrándole al tema de los maestros, aquí la mayor Hernández. ¿Cómo está? Nombre y cargo completos, por favor. Gracias, buenos días. Soy la mayor enfermera Laura Nidia Hernández Pérez, soy la comandante del cuerpo de caetes de este plantel de la Escuela Militar de Enfermería. Muy bien, pues muchas felicidades antes que nada. ¿Qué representa ser maestro? Sabemos y hemos tenido testimonios de los maestros civiles, pero pues ustedes alternamente están con la formación militar y la docencia, ¿no? Entonces, ¿cómo enfocar eso como para que ustedes también sean unos profesionales? Usted tiene 28 años de enfermería y tres años de docencia. ¿Cómo hacerle para cumplir con esos objetivos? Bueno, nosotros aquí en el sistema educativo militar, nuestra función principal es integrar esos conocimientos, transmitirlos y guiar a los cadetes para que puedan alcanzar la misión del Ejército y Forza Aérea Mexicanos, que es formar líderes. Y bueno, eso nos da efectivamente, como dice usted, la experiencia en el ámbito militar, en el ámbito profesional, nos permite poder hacer que se cumpla esa misión, integrando todo y conocer además a nuestros estudiantes, debemos de conocerlos, saber qué necesidades tienen, saber qué herramientas podemos aplicar con ellos, pues para alcanzar ese objetivo. Muy bien. Mi mayor, muchísimas gracias. Ya nada más despedirnos, muchas gracias. También, Teniente Coronel, gracias por recibirnos. Y un mensaje final de lo que se hace aquí, de la labor tan importante de ser enfermeros militares. Y pues una felicitación también a la institución, a la Secretaría de la Defensa Nacional. Gracias a ustedes por venir a estas instalaciones, son para ustedes, están al servicio de la nación, al servicio de nuestra sociedad. Y reiterarles que en el Ejército y la Forza Aérea Mexicana, nuestro alto mando tiene la visión de que unas fuerzas armadas bien educadas tienen mayor posibilidad de trabajar en beneficio de la sociedad. Tan es así que cada plantel militar tiene su lema. En el caso del Heroico Colegio Militar, tiene su lema de Por el Honor de México. En el caso de la Escuela Superior de Guerra, de donde yo soy egresado, tenemos el lema de Saber Más para Servir Mejor. ¿Y cómo vamos a saber más con instalaciones como esta, en donde estamos formando no nada más profesionistas de la salud, estamos formando militares para el ejercicio del mando? Y a futuro ellos mismos van a ser profesores, docentes, van a ser investigadores. Entonces, nos enorgullecemos de mostrarles a ustedes estas instalaciones y ver nuestra capacidad de educar a nuestro personal. Muchas gracias a Paco, muchas gracias a los televidentes y que estamos a las órdenes. El Ejército y Fuerza Aérea está para servir a ustedes. Muchas gracias, gracias, Teniente Conor. Nada más, concluyo este enlace, Paco, pues también felicitando, además a los maestros y al Ejército Mexicano, a los enfermeros, ¿no? La semana pasada, enfermeros y enfermeras celebraron su día. Pues, Atalo, qué nivel de instalaciones, impresionante lo que vimos ahí también, el nivel de simulación que están haciendo, el manejo de los bebés, de los neonatos. Qué nivel de instalaciones, de verdad, un saludo al Teniente Coronel y felicitaciones también para ti. Muchas gracias, pues sí, muy profesionales. Ya conocemos a los integrantes del Ejército Mexicano y además, pues aportando mucho a México como están acostumbrados. Muy bien, gracias, que veo, Atalo. Hasta luego, Paco, buen día. Gracias, buen día.